Eeeeh, ¿y qué? ¿Pasa esta velería? Bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a la beta De pesos 2018 la traigo un día antes porque, bueno, pues tenemos por ahí la cuenta de Nueva Zelanda Que está preparada para esto, ¿no? Para tener las cosas un día antes Eeeeh, bueno, a la beta si la hacemos, vaya, no... nada más Pero bueno, me callo, estaréis escuchando música de Crash de fondo porque es el fondo que tengo Y... y nada, pues... pues suena la música, tío, con el fondo que tengo este Me callo y nos metemos ya al juego No he visto nada, ¿vale? No he visto nada, absolutamente nada Eeeeh, no sé qué equipos hay, eeeh, no sé nada No sé, de hecho, si yo voy a poder jugarla realmente porque como la estoy descargando un día antes A ver, yo supongo que sí, pero... pero no lo sé, no estoy de todo seguro Konami, 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 espero que hayáis hecho las cosas bien, eh Espero que hayáis hecho las cosas bien, Konami De Pichis Hours, eeeeh, supongo que el audio estará bastante alto, no lo sé, tendré que tocarlo seguramente Vale, ojo a la música, ojo a la música con copy Ojo a la música con copy Esta versión del juego está en desarrollo y algunas funciones pueden modificarse en la versión definitiva Vale Español Eh, controles Controles es el tipo 2, ¿verdad? Disporar los círculos, sí Sprintar el R2, sí, es este Vale, eh, tipo 2, perfecto Contraste y brillo, sí, yo creo que sí 50-50 está bien Funcionando todo guardado, sí, todo lo que tú quieras ¿Qué podemos hacer en la beta de PES 2018? Me gustaría saberlo, me gustaría saber qué podemos hacer en la beta Supongo que jugar partidos y no sé si podremos meter un poco en MyClub No tengo ni idea, la verdad Pero bueno, vamos a verlo Vamos a verlo, vamos a verlo porque tengo muchas ganas Está sonando esa música que tiene un copyright muy alto Es evidente Eh, no sé qué haré en esta parte, seguramente quite el volumen del juego o algo ¿Cómo que no está disponible? El servicio no está disponible en este momento Pero ¿cómo que no está disponible? A ver, partida rápida, cooperativo en línea Eh... Ojo, esto tiene pinta de... En plan temporadas cooperativas del FIFA, ¿no? Pero sin temporadas cooperativas A ver, vamos a quitar esto Este mismo, tío, ajusto esto Que sí, que ajusto esto, a ver Eh, esto no Madre mía, madre mía, madre mía La música, la música que copyright, por favor A ver, a ver, quito el audio de esta parte y ya está Tampoco... Tampoco es un problema muy grave A ver Opciones de sonido Vale, vamos a bajar este audio Vamos a ponerlo a 1 Música de fondo al 0 Vale, ya no hay música Supongo que ahora estaréis escuchando el audio del juego O no, no lo sé No sé cómo lo haré A lo mejor lo quito en el vídeo entero Para no complicarme A ver, esto lo ponemos al mínimo Lo ponemos a 1 Y el resto a 0 Bueno, el resto no, la música a 0 Vale, vamos a... A ver Eh... Está todo ya listo, yo creo Está todo listo Vamos a jugar ya el primer partido De pesos 1018 De la beta Online De pesos 1018 Como veis la he descargado con una cuenta de Nueva Zelanda Pero está completamente en español Así que... Bueno Este vídeo lo subiré Supongo el 19 La beta supuestamente se abre el 20 Pero vaya Si queréis tenerla un poco antes O si acaso Pues la podéis ir descargando ya Porque son 6 gigas, eh Son 6 gigas Y no sé cómo estaréis vosotros en internet Pero yo estoy bastante mal Estoy bastante mal ¿Cómo que no se puede? Oye, pero quiero jugar un partido rápido Disputa un partido en línea Que no afectará a tus estadísticas generales Ah, pero que tiene que ser obligatoriamente en línea No me jodas Tiene toda la pinta de que es en línea Pues entonces no cuela No cuela porque lógicamente la beta sale mañana No sale hoy Pues muy bien Hemos intentado hacer ahí la trama Y no... No ha colado Pues nada Grabo este vídeo cortito Y seguramente ya mañana Cuando ya esté abierta la beta Pues nada Pues continuará el vídeo Digamos Así que nada Bueno, vemos cuando pueda jugar Que será mañana ya Seguramente Entonces este vídeo no lo vais a ver El 19 Lo vais a ver el 20 Bueno, da igual Nos vemos Bueno Nos vemos no Si es automático, tío Si esto es con la edición de vídeos En un momento Mira, mira, mira ¿Veis? En un momento Un momento Se hace magia Con la edición La edición es una maravilla Bueno Aquí estáis viendo He entrado ya a la beta Está hoy día 20 Y... Supuestamente por aquí Que está abierto Vamos a leer lo que pone Vale Pone el periodo Dura del día 20 Al 31 Desde las 8 de la mañana Son las 12 Bueno Podría haber empezado antes Pero da igual ¿Y qué? ¿Qué pasa? Vale Que puede tomar su tiempo ¿No? Que puede tomar su tiempo Encontrar partido No, no Que me haga mucha gracia eso Pero bueno Si, si Tiene que tomar el tiempo Pues que se tome Vamos a entrar Y vamos a ver Partida rápida Partida rápida ¿Es partida rápida O partido rápido? De toda la vida Es partido rápido ¿No? No lo sé Da igual Está cargando Está tardando en cargar Supongo que si está tardando tanto Es por algo Es porque ya funciona Supongo Da todo el sistema Si, guarda todo lo que quieras Deja de cargar ya Por favor Madre mía Partida rápida Es partida rápida Lo recordaba de ayer Y no sé por qué es partida rápida Si es un partido No lo entiendo Eso no lo sabe nadie No lo entiende nadie Bueno Jugar online No es lo que más me apetezca Me gustaría jugar contra la máquina Y eso Pero no parece que vaya a ser posible Así que Tendremos que jugar El Asilo Francia Solo está en Brasil Y Francia ¿En serio? A ver Me gusta Me gusta mucho Francia Pero también Brasil A ver Me gusta mucho Francia Pero también me gusta mucho Brasil Voy a coger Brasil Porque tiene 5 estrellas Voy a coger Brasil Porque tiene 5 estrellas Esto de las restricciones De conexión de red Yo creo que Nivel 3 No sé qué quiere decir No sé si nivel 3 Es que me encuentre Con cualquiera O Nivel 3 Es que me encuentre Solo con los mejores No tengo ahora mismo Mucha idea Vamos a buscar partido Y como dice que va a tomarse Su tiempo Vale Pensaba que lo había encontrado ya No Va a buscar rival Así que cuando lo encuentre Pues Volvemos por aquí Ojo Ha encontrado partido Contra Jordi 16 Vamos a ver Que selección lleva Supongo que Francia O encuentro contra Brasil También No No Lleva Francia Vale Pues vamos a ver ¿Quieres usar las opciones Rápidas en estrategia? No No Vamos a usar Las opciones que hay Ojo que sale la cara De los jugadores Madre mía Esto es una novedad Bastante importante No Espérate Si esto ya salía Si esto ya salía No 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 Si Si Esto no salía Esto de las caras Creo que es nuevo No jodas Vale Vamos a poner a Tiago Silva Que no se que hace fuera Vamos a poner Vamos a poner Realmente tampoco Vamos a poner a nadie más No Fernandinho podría ponerlo Pero Paso Y podría poner a Douglas Costa Pero bueno Hasta Coutinho No me disgusta Coutinho Lo podemos poner En segunda punta Que va a tener más media Eh Gabriel Jesús Que está por ahí Y alguno de estos De media punta No verdad No Pues nada Así está bien Así está bien Venga Francia-Brasil De momento Solo están En estas dos selecciones En este En esta beta No sé si A medida que vaya avanzando Van a meter más Eh Más selecciones O más equipos O más lo que sea Pero ahora mismo Lo veo muy flojito ¿No? Lo veo muy flojito Solo Francia y Brasil No sé No sé No lo sé Como lo veréis vosotros Pero bueno Francia y Brasil Ahí está En el Neuson Arena Que no sé De quién es ese estadio De hecho no sé Si es un estadio real O ficticio Y nada Vamos allá Para empezar Ojo Un jugador Solo sacando de centro Ojo Cuidado Ojo Cuidado Que eso No me lo esperaba Ojo Se equivoca Ojo Se equivoca Gabriel Jesús La para el portero Tío La para el portero Madre mía Oh Gabriel Jesús Tío Fuerte Lo ha pegado Ojo Gabriel Jesús Ojo Gabriel Jesús Que le ha tenido que hacer Un faltón Que puede ser roja Puede ser roja Perfectamente Vamos a sacar amarilla Pero esa entrada Por detrás Es roja Es roja Vaya Vamos a ver la falta Vamos a ver la falta Como es Si la mantienen igual O Como lo han hecho Vale Eh Eh No sé cómo se pega No sé Voy a pegarle ahí Mitad de barra Se ha ido Se ha ido Para la derecha Tío Pero no iba mal No iba mal Ha pasado por encima De la barrera Y yo creo Que si iba puerta Es gol Ojo La paradita De Lloris Al tiro de Coutinho De verdad Ojo El corner Lo han hecho con el corner Tío Madre mía A ver Eh Vamos a sacarla así Si vale 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 Perfecta Perfecta Tira Tira No tira nadie Ahí tío No tira nadie Madre mía Vale Acabamos la primera parte Estamos 0-0 He tenido varias ocasiones Lloris He sacado un par de ellas Y Bueno De momento De momento Bien Buenas sensaciones Muy buenas sensaciones De hecho No me esperaba yo No me esperaba esto Al final del partido Hablamos mejor Madre mía Que jugada de Neymar Tío Que jugada de Neymar Tío Esto Olvídate de hacerlo En pesos 1017 Esto te olvidas De hacer una jugada así Tío Madre mía Y no ha acabado en gol ¿Por qué le ha parado El defensa? Hostia Mira el saque de puerta Tío Hostia Esto Está Bastante guapo Hostia No me lo esperaba yo Sacar las puertas Así Madre mía Madre mía Qué peligro Madre mía Ojo a ver Jesús Ojo a ver Jesús Otra patada Por detrás Tío Eso es roja Tío Ya es la segunda Que me da Así Es que saca amarilla Tío Es que le vuelvo a sacar amarilla Y vuelvo a perdonar la roja Increíble esto A ver Tenemos falta Tenemos falta Pero vamos a hacer Vamos a hacer cambios Vamos a sacar A William Por ejemplo Vamos a sacar A Douglas Costa Por ejemplo Por ejemplo A ver A ver Antes realmente Le voy a pegar Apuntando hacia delante A ver si así No Apuntando hacia delante Está claro que no Apuntando hacia delante No No va bien No va bien la falta Wow Le ha faltado poco Para marcar Ojo Neymar 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 Tío Tira la puerta Pues nada Ha cortado esa Que era la última jugada Y ha acabado el partido Ha acabado el partido No sé si hay penaltis O prorroga No creo que lo haya Así que nada 0-0 Hemos tenido ocasiones Para marcar Es la verdad Es que tampoco Ha tenido muchas Habrá tenido A puerta Habrá tirado una vez O ninguna Ahí lo estáis viendo Yo he tirado nueve veces Dos a puerta Ha tenido ocasiones claras Para marcar Pero no ha llegado ese gol Las sensaciones Son muy buenas La verdad No esperaba No esperaba Que hubiese mejorado tanto Tío Pero es que el juego De verdad lo digo Lo digo Siendo totalmente sincero La jugabilidad del juego Ha mejorado muchísimo Pero es que es Otro nivel Tío Es otro juego Tío Es que esto no es pez Tío Es que De verdad Quizá aún no está Al nivel de FIFA También os lo reconozco Pero ha mejorado muchísimo Ha mejorado muchísimo Y está cerca Está cerca Este es el camino Que tiene que seguir pez Y esto es solo la beta Para un juego final Que no toquen nada Tío La jugabilidad Así está perfecta Tío Así está perfecta Espero que mucha gente Pruebe la beta De este juego Incluido vosotros Que estáis viendo este vídeo Y Y de verdad Ha cambiado mucho Pez ha cambiado mucho A lo mejor el que no ha jugado A pez 2017 Pues no va a notar la diferencia Y va a seguir diciendo Que el FIFA es mejor Pero yo que he jugado Al 2017 Bastante Y al 2016 Y al 2015 Y al 2014 incluso Llevo años jugando pez Pues tengo que decir Que la jugabilidad Ha cambiado muchísimo Y es mucho mejor La jugabilidad Ha mejorado mucho Y eso me gusta Cosas que he notado así Pues bueno Hemos visto que ha cambiado La forma de lanzar las faltas La forma de sacar los corners Y los saques de puerta También hemos visto Que la conducción Ha mejorado muchísimo La conducción individual Con un solo jugador Bueno Con que va a ser Si no La conducción ha mejorado bastante Y ahora es más fácil El tema de regatear De regatear A los adversarios Sin hacer filigranas Sin necesidad de hacerlas Y eso Es bastante Bastante bueno Y en principio Nada más Después del tema de los tiros Pues no me ha metido uno Han ido Los que han ido a puerta Han ido todos al muñeco Y los demás han ido fuera No sé si Si es que yo he estado Un poco cojo O no sé La verdad Pero bueno En principio Lo vamos a dejar por aquí ¿Vale? Espero que os haya gustado este vídeo Subiré más vídeos Lógicamente En este hemos jugado con Brasil Pues en el siguiente En el siguiente seguramente Jugaremos con Francia Y no sé si a medida Que avance la beta Meterán más equipos O más algo No lo sé También tengo pensado Hacer algún que otro directo ¿Por qué no? Así que nada Espero que dejéis un like Y todo eso Y si os ha gustado Y nada más Nos vemos en la próxima Cracks Muy contento de verdad Muy contento Con la beta Del pez Nada más Espero que os haya gustado Y nos vemos en la próxima Cracks Adiós Adiós ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!